¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Ay! ¡Qué asalto! Pero yo simplemente la primera ¡Ay! ¡Qué asalto! ¡Ay! ¡Qué asalto! ¡Sí! ¡Ya! ¡Puna! La Loche nunca sabe qué va a hacer ¡Guácala! ¡Ya no puedo cambiar! ¡Qué asalto! Y ya parece que la acabas de alejar así y la lo sé así ¡Locha! ¿Ya sabes qué vas a hacer en el video de hoy? No, a ver explícanos La Loche nunca sabe qué va a hacer, yo preparo todo y así la Locha nomás viene a decir hola y ya ¡Hola! ¿Tú ya sabes qué vas a hacer? ¡Of course! Mami, adivina la bebida correcta Adivina la bebida correcta ¿Y en qué consiste mi queridísima Locha? En adivinar la bebida correcta ¡Ya! Ya que nadie de este team le interesa nadie se informa antes de grabar de qué vamos a hacer, pues yo les voy a explicar prácticamente tenemos una caja aquí cero producida porque aquí no hay presupuesto así que reproduzcan este video diez veces para que hagamos más cosas más chidas el punto de esto es que nos vamos a sentar aquí, enfrente de esta cajita Mariana, mientras nosotros tenemos los ojos cerrados, él va a elegir una bebida de las que está acá atrás y pues cada uno vamos a estar pasando y gana el que tenga más bebidas buenas o sea, te van a poner aquí y si tú pruebas y es la buena, pues ya tienes un punto Hermana, ¿qué producidos están tus producidísimos? Prometo que ya va a estar más producido todo esto, lo prometo Pero mamacita, antes que nada tienes que mandarnos captura o hay screenshot Este es lo que tú quieras, Malta, que está su siguiente al canal de Timo y es Yanny Clan Y nosotros les vamos a mandar salidos en el próximo video Aquí están creciendo nuestros Instagrams No olviden tomar screenshots, notificaciones activadas Ay, no me acuerdo de verdad Ya nueva intro Ya pusieron en los comentarios ¿a qué opinan del new intro, mami? ¡Sales de bonita! ¡Soy bonita! Así que nos vamos a la otra cámara Ok, Ana, allá hay muchas bebidas El punto es que las que tienen popote son agua Se las tienes que quitar el popote y ponérsela a dos malas Y tráelo para acá ¡Va, Nubel! Glam, cierra los ojos, cierra los ojos Cierra los ojos, Dani Es que con tu piel no es bueno Qué feo cantas Cierra los ojos, ciérralos bien, tápatelos Bien, así, así Ciérralos Lo más fuerte que vi por ahí son de que la salsa Guácala Ok, Glam, mirada hacia arriba No puedes ver por debajo de los pocitos Mejor lo voy a decir que me voy a buscar cerrada Que ya que los hago cerrados Ok, va Y que lo voy a caer más vino en la web ¿Esa ya te los los popotes, chicas? Sí Déjame, va, prendo el sensor ¿Cuál vas a elegir? ¿Uno, dos o tres? Siento que en la primera no, no, no Es que yo soy muy lista, yo siento que voy a coger esa Ok, tienes que tomar un trago Pero de todas maneras ya lo escogí Pero de todas maneras ya lo escogí Ya, ya me lo escogí, ok, ya Yo los puedo abrir, no, porque voy a ver esta Lo tienes que chupar Está durísimo Absorbelo Absorbelo Es salsa No, no es salsa No es salsa Ya, 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 ya Ya perdiste Ya, ya perdiste Ya, ya perdiste Ok, va Nini ¿Lo fue? Glam me está tomando agua Primero elige mi mamá antes de que abran los ojos Ok ¡Tres! Ahí está ¡Ya valido! ¡Ya valido! ¡Las malditas aceitunas! ¡Amiga, date cuenta! No, si tenía el cocinero ¡Ay, qué es eso! Son las aceitunas, ¿verdad? Te lo pasaste ¡Ay, está bien malo! No, pero ustedes se exageran, no sé si está malo, pero no ¡Uff! Yo tengo la pasta aquí, güey Justamente acabamos de probar las dos aceitunas Voy yo Tengo la herida No necesitan hacerse malas conmigo ¿Qué malas somos? Es que con tu piel, güey Ay, pues el que era bueno, el que era bueno ya no sabe malo Ok, ya chiqui Abra los ojos Elige un número, si a los ojos elige un número A ver, Ani eligió el 1, genial 3, pues elijo el 2 ¿Cuánto que es la pasta? ¡Prébalo! No puedo cambiar No, lo tienes que probar, ya no le hiciste Pero yo simplemente la primera ¡Ay, qué alto! ¡Ay, qué alto! Chicas, estamos a punto de pasar al número 2 Ninguna de nosotras 3 pudimos acertar la bebida deliciosa La bebida rica, la bebida ni glam Son las 3 Somos losers perdedoras Pero vamos a pasar a la siguiente ronda En la que son bebidas nuevas Igual soy la primera Como siempre Me siento de que en Big Brother Vamos a escoger el número 1 Me están cabuleando, es este, ¿no? No, le hiciste bien Sí, sabe que es peso Es la mostaza, vos el atún No Es la salsa ¡Qué asco! Perdiendo como siempre ¡Ay, no, no, no! ¡Qué asco! Me hiciste bien Chicas, como podemos haber notado Obviamente me saqué otra bebida más O sea, voy perdiendo Soy la primera que pase Pero voy iniciando y perdiendo Qué pedo ahí, chicas Qué pedo ¡Ay, mamá! ¡Qué esperanza! Número... Ya A ver, let me think 2 ¡Ah! ¡Qué leí! Ok, va ¡Maldita! ¿Qué? Está mejor el vinagre y la agua natural No Guácanla Es agua sabor a atún ¡Pero gané! ¡1 ¡1 Es momento de que Lalo Chiwi elija su número! ¿Ya? Ya No abra los ojos, le dije el número 2 A ver... 3 ¡Ya! ¡Ay, qué asco! No quiero Espérate Es el atún ya Este tiene mucho aceite Ay, me dio ganas de vomitar Pues ya, es el atún ¡Yay! Es el turno de Ani Khan Chicas, es el último round Yo escojo de que 1, 2, 3, igual So, yo me voy a quedar con el número 3 Ani acaba de elegir el número 3 y le va a ir súper bien No, ya se espeso, wey Va De que chupa, chupa, chupa Es el atún, ¿verdad? No No, tú Oigan, chicas, pero si a mí me gusta el atún ¡Hola! Voy a ser como de vida buena, ¿no? So, para mí de vida nueva So, punto bueno ¿Para quién es buena? Pasa, cuenta Pero para dos personas es mal, así que ganamos Para saber con quién te cuentas Para saber Si a la noche les gustara o a mí me gustara, ya sería un punto a favor Chicas, pero de todas maneras con que me va a dar el punto perdido ustedes debatan ¿Crees que deberían darme el punto bueno porque es de vida buena para mí? ¿O creen que no? No, no Hay que ir a democracia Pues hasta ahorita me van ganando a Nimi ¿La que no? Para saber si me tocó uno a mí Amigos, yo llevo un punto bueno, es decir que si tengo otro bueno, gano Elige un número del 1 al 3 1, este Ay, ya ganó Va Water ¡Yo gané! ¡Vanera! No O sea, ya ganó Nimi, pero tenemos que cumplir con el tercer round De que cúmplelo Un besito Elige un número del 1 al 3 2 ¡Yay! ¡Ay, ya sé que salió malo! No los veas, no los veas Aceriva la mirada y... ¡Ay! ¡Ay! Aceriva la mirada Aceriva la mirada ¡Perdimos! 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 Bueno, amigos, como podrás notar, ya dijimos que Elgeniavos ganó en este video, mi amor Tuvo 2 aciertos, yo ya tuvimos... Cero Pero pues así son las cosas, chicas, la verdad es que la gente se pierde, ¿no? Exacto, y tú siempre pierdes ¡De ser! A mí me ganó el que les amaste mi video bueno, whatever, chicas Vamos a mandar los saludos para las personas que nos mandaron desde el respectivo script Que están suscritos al canal de tip o... Bueno, notificaciones... ¡Activas! Saludos para Lesslie Barajas, 0.95 Otro saludo muy especial para T.Y.O.Majo, Octavio, mi amor Para Jazz.Ale, 0.1 Orlando y Omajo, 480 Otra también chiquitita para Denise Lucero, 3.261 Y ya por último, un saludo para Melanita.Delgadillo2004 Amigos, si ustedes quieren un saludo, solo mantengan una captura de pantalla de que se suscritos a este canal Cubran las notificaciones activas y listo, tendrás un saludo por cada uno Otra cosa, mamacita, los videos tienen un espacio de comentarios para que dejes tus comentarios ¡So! Dejanos irás para saber qué grabar, ¡no! Y tampoco olvides seguirnos en todas las redes sociales que están apareciendo aquí en pantalla Sobre todo en nuestro Instagram porque por ahí estamos muy activos ¡Nos vemos! ¿Cómo puedes seguirnos? ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!